hola hola mi nombre es Marcela soy diseñadora de patrones de puntos y este es mi podcast si es tu primera vez acá bienvenido te cuento que hablo de mis tejidos de mis diseños y a veces subo uno que otro tutorial si eres regular gracias por tu apoyo hoy traigo el foo del mes de julio y es este suéter maravilloso que es el suéter farne de la diseñadora marihuana bueno esto lo estaba mostrando en las redes sociales si me siguen en instagram seguramente ya vieron algunos mini blogs que hice con respecto a este tejido este es este suéter que lo hice para mi hermana que ya lo quería para ella yo y luego los diseños de este este libro que ya se los mostré y bueno me pidió que le tejera este hay una cosa que hice distinta que fue esta vuelta de acá porque no sé por qué me equivoqué de color se supone que era el color gris si lo ven ahí pero no sé yo agarré el obispo así que el morado oscuro así que se ve así el único color distinto yo no lo tejí con las lanas de la diseñadora sino que lo tejí con lanas de la marca local el revés derecho pero traté de usar de buscar la homologación de colores si quieren saber los colores que compré para este suéter están en la caja abajo en la caja en proyectos son todos los colores y usé básicamente los mismos colores pero en otra marca de lana qué les puedo decir este tono aquí no lo usé tan rosado lo hice más lila a diferencia pasa algo bien loco con esto con este suéter yo generalmente dejo color work pero nunca había trajido ferail porque la verdad es que muchos de los patrones de ferail son en grosor figurines creo que lo he explicado acá y me pasa que el gage es demasiado ajustado para mí yo no puedo tejer tan ajustado entonces o sea sí puedo pero me moraría la vida y me he puesto a hacer proyectos como con mucha parece tiempo entonces nunca me había como lanzado con el ferail siempre había hecho color work yo diseño mucho color work pero no había diseñado con ferail el tema del ferail son muchos colores primero que como dilucidar como los vaya a usar y lo otro que al estar todos juntos los colores cambian mucho y y es increíble yo me alejo bueno luego en una foto pero este por ejemplo parece un verde cuando es un gris y acá adentro hay dos colores de fondo que no se nota tanto cuando lo pongo de más de lejos se ve como la raya vez como que se difumina acá pero como que no está noto no sé pero eso si yo lo veo acá lo veo veo la diferencia pero se tiende como que el ojo es un efecto como de la vista que la vista tiende a uniformar los tonos entonces hace que es como cuando uno pasa que lo mismo que cuando te hacen leer esas esos textos que tienen en pedazos de palabras y tú lees el texto completo aunque no esté la palabra completa bueno pasa lo mismo con los colores y la vista entonces es interesante los cambios que tienen que tienen un tono con respecto a los colores que están alrededor y a los colores en general así que ese es un tema importante en el ferail y yo no le diga como no había querido como hincar el diente ahí ahora sí estoy fascinada y no quiero parar estoy un fire creciendo estos suéteres y este suéter ya me encantó sobre todo este motivo que no alcanzan a ver este lo encontré pero hermoso y yo creo que a mi hermana le va a encantar el suéter quedó muy bonito la verdad que se me hizo súper 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 corto yo esta es una estrategia de arriba hacia abajo pero de abajo hacia arriba yo partí por el joke que partía al parecer por acá y teje el joke hacia arriba lo que hice fue ir acortando un poco el joke porque tenía la experiencia anterior que primero lo tejí con los palillos que decía y me quedó mucho más suelto el gage porque yo tejo más suelto entonces el y el joke era bastante hacia arriba yo tengo suéteres diseñados por mí en worsted y mi joke tiene no sé 40 vueltas y estos tiene este tiene no sé como cincuenta y tanto así me parecía largo al ojo así mirándolo al ojo entonces dije voy a cortarlo un poco porque de repente tan 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 abajo molesta y es incómodo entonces lo fui cortando como en las partes donde habían rayas sin dibujo entonces se habían 33 vueltas yo hacía dos o hacía una en mis proyectos han anotado las vueltas que yo eliminé del del joke y eso hizo que el yo quedara un poco más corto este yo no tiene vueltas cortas y por eso es tan amplio del cuello pero yo lo fui acortando y creo que fue súper positivo esas cortes sin deformar el dibujo esta es la talla S el patrón pedía 22 vueltas 4 pulgadas en 10 centímetros y a mí me dieron 20 en 10 centímetros entonces en vez de quedar un talla 40 quedó un talla 42 más o menos así que está súper bien nada exageradamente grande pero pero tampoco tan chico creo que para que me dé 22 tengo un día que tejerlo con 3 25 o 3 y medio me gusta como quedó la tensión o sea no quedó tenso no quedó tieso porque pasa que algunos de estos tres son súper acartonados y siento que este quedó no quedó tieso ni acartonado pero quedó suficientemente denso para cómo cubrirte en el invierno bueno después tejí el cuerpo hacia abajo y también en la parte en la última vuelta acá en esta última si hubiese sido para mí yo lo habría dejado creo que esté hasta acá y ahí habría empezado a ser el el ahí el la perdida porque no me gustan a mí los sueltos muy muy grandes porque yo tiendo a usar la proporción de tercios para vestirme pero a mi hermana le gustan las cosas más largas además en Concepción hace más frío entonces igual las cosas más largas ayudan a abrigarse un poquito más así que se lo dejé entero pero en la última vuelta en esta solo hice el dibujo y no le agregué las vueltas porque tenía tres para acá tres para acá y esa se la saqué y no le agregué las vueltas y solo hice el dibujo y empecé y ahí como que lo corté un poquito creo que si lo hubiera sacado ese último dibujo tampoco también no habría sido buena buena idea pero quise dejárselo así que no lo no lo eliminé ahora el suéter es largo si uno lo mira acá en el dibujo ve que el suéter es es un suéter y es tremenda de alta pero se ve que es un suéter largo así que bueno lo habría cortado ahí y creo que acá en el yoke podría haberlo cortado un par de vueltas más podría haber esta cortado un poco más y esta la corte de carrillo no hay no no acá debería haberla cortado también un poco como para achicarlo un poco pero para el otro porque éste no lo voy a hacer una sola vez me encantó ¿qué otra cosa hice? bueno las mangas no las tejí debajo hacia arriba las mangas las tejí también monté como falsas o sea monté el yoke y dejé los puntos como que estaban de la manga después aumenté los de la sisa y empecé a tejer la manga hacia abajo siguiendo los dibujos en la manga tenía terminado este último dibujo que es igual a éste igual a éste digamos pero allí yo caché que estaba como justa así que yo la dejé con media medio dibujo y ahí empecé el puño también es de San yo ya le expliqué que nuestras manos de Velocirac de no de de Tiranosaurio Rex no nos permiten unas mangas tan largas pero se fijan acá en el dibujo en el diseño estaba entera acá yo la dejé hasta acá y esa fue como la modificación que le hice creo que me dieron cincuenta y tantos puntos aquí no sé ahí los hice tenía que tener cuarenta y ocho y me quedaron cincuenta y dos tampoco los achiqué estas cuarenta y ocho los dejé así cosa que lo puedo usar con otra cosa abajo que no sea como tan apretado el puño no, no, no encuentro que se vea feo tampoco y esos fueron como los únicos cambios que hice me encantó hacerlo, ya lo dije, lo he dicho como hartas veces es súper rápido, además que va ahí como es como como tejer raya es como mira que lindo voy a hacer este pedazo voy a hacer este pedazo, entonces sentís que avanzaba yo sentía que avanzaba y que quería ver cómo se iba a ver tal motivo entonces que avanzaba para poder ver cómo se iba a ver este motivo y para ver cómo se iba a ver este otro motivo y voy a decir que este motivo de acá no me gustó tanto cuando lo tejí pero creo que en el conjunto se ve bien porque eso pasa con el ferraín creo que hay que o sea si vayas a usar los mismos colores o hiciste la muestra y te gustan esos colores y después en el total está ahí tejiéndolo entonces si esta opción no va a funcionar esta opción no va a funcionar creo que hay que que tener fe en el proceso o sea de verdad es como que al final del proyecto tú te vas a dar cuenta que en el conjunto se ve increíble ese es el tema que esto funciona como en un conjunto y no por separado y uno tiende a separar mucho las rayas y uno ve como que aquí hay que ver el bosque ¿cachai? como que ese es el tema con el ferraín y me encantó o sea estoy súper súper contenta voy a poner fotos acá con el resultado final he soñado que me haga uno en otro color así como que me tiene encantada ahora me toca hacer el mío que es el que yo quería que es el sitón esta maravilla pero creo que le voy a cambiar los colores creo que voy a usar algunos pero creo que me voy a atrever y voy a buscar una paleta personalizada porque ya como que estoy muy entretenida con esto del ferraín además es muy entretenido no tener que diseñarlo tú porque no estoy diseñándolo estoy tejiéndolo nomás así que me entretiene y me sirve un poco para salir de la rutina bueno todavía hay que invierno así que mi hermana todavía tiene meses para usar este suéter yo me lo quise poner hoy día para mostrárselo a ustedes se secó hoy día está listo y ya yo creo que lo voy a mandar el lunes porque fin de semana y todo eso así que eso bueno que tengan una buena semana espero que les haya gustado no tengo mucho más que decir bueno esta es la talla S y yo ya les conté que los patrones son grandes o sea son holgados si si eres muy delgada no sé si bueno creo pienso que muchos muchos de estos los puedes hacer en DK yo he pensado que que como el gauge es 22 puntos en DK perfecto quedaría súper bien sobre todo si teje suelto como yo yo también como que me gustó que fuera worsted porque se demora poco pero creo que en DK también no habría problema en adaptarlo y no quedaría chico quedaría como bien tallo 38 yo creo es como interesante este no tenía bueno creo que este estuve viendo unos podcast tiene algunos errores y cosas que no son muy claras me llegaron unos correos con una fe de ratas que sobre este patrón el citón así que cuando me toque vamos a ver porque ese además tiene stick y ahí ya vamos a hincar más el diente pero ahí yo creo que lo voy a tratar de hacer con 3 y medio para ver qué gauge me da con 3,75 andaba bien anduve súper bien no se ve tieso ni acartonado pero no me da el gauge que ella pide que es 22 así que voy a ver con 3,5 porque tengo unas agujas sueltas ahí 3,5 así que las voy a usar estuve tejiendo con mis jaya jaya que no las usaba hace tiempo porque había estado usando puras knit pro chica se me olvida lo puntuda y lo rápido que corren los puntos en en estas agujas me hizo un pollo cada dedo tanto como empujar y se me se me olvida los puntos cada rato porque había perdido como la práctica con con las jaya jaya pero fue un placer volver a mi a mi aguja favorita eso nada más que contarles de este maravilloso suéter y espero que les haya gustado que se animen a tejer hay hartas cosas en colorwork en mi tienda de Ravelry en la tienda de esta señora y en Ravelry en general que tengan una buena semana que tejan harto y nos vemos cuando nos veamos chao